Raimi Café encuentra que hay gente que lo está rompiendo, que hay un contenido que están realizando sobre café, ven que justo está llegando a las provincias donde necesitan, pero resulta que se contactan con los creadores de contenido y los creadores de contenido no saben cómo cobrar una marca. ¿Qué consejos les das, en cambio, a los creadores de contenido? A los que están empezando, a los que están creando una comunidad exitosa, pero no tienen idea cuánto cobrar. ¿Cómo empezarían? Eso es bueno. Muy buena pregunta. Todo se negocia, vuelvo a decir. Entonces, también hay que ver un poco lo que hablábamos. Si la marca te suma mucho y así no tenga presupuesto o tú recién estás empezando, nadie empieza siendo exitoso o nadie empieza siendo el mejor influencer o el que más cobra. Todo es un camino, todo es una escalada constante o una caminata constante en donde tú vas construyendo todo el tiempo elementos para después sí cobrar más o ir creciendo como profesional. Las personas que recién están empezando, al principio creo que no hay cómo enfocarse mucho en la parte económica, porque también las marcas lo que dicen, esta persona está empezando, no hay presupuesto, pero le voy a invitar a este evento, le voy a enviar este unboxing con nuestros productos para tener un primer vínculo y un primer acercamiento. Entonces, si es importante, y esto es como una recomendación para la gente que recién está empezando, no se cierren a nada. No se cierren a nada. Muy open mind, ¿no? Sean open mind. Y esto, como les digo, es una carrera de resistencia. La misma marca capaz, estás con 3 mil, 4 mil seguidores, está recién empezando, intentando ser un micro influencer, ya con una comunidad fiel y constante, importante para ti y que tú también eres importante para tu comunidad. Entonces, si viene una marca y te ofrece algo que capaz no tiene presupuesto, pero te puede dar esta experiencia y este primer acercamiento, piénsalo. No te digo que lo aceptes. Piénsalo, analízalo, mira los pros, mira los contras, mira también todo el tema de visibilidad que te puede dar al tener esa marca, al colaborar con la marca. Y mira también todo el networking, porque esto es networking, o sea, esto es networking. No hay una profesión que se centre más en el networking que esto. Ya, entonces, muchas veces vas a un evento, te invitan, capaz no tienen el presupuesto para pagarte para ir al evento y para que hagas contenido en una cobertura en el evento, pero ahí mismo están otros talentos que puedes hacer colaboraciones y te pueden ayudar a crecer. Ahí mismo están otras marcas o están marcas de la competencia o medios en donde te pueden ayudar a que colabores con ellos, hacerte notas. Entonces, nunca te cierres a nada. No hay que cerrarse. Todo es negociable, ¿ya? Todo es negociable. Hablo de contratos, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, no. Los principios no. Entonces, esos son un poco los advices, los consejos que les puedo dar a la gente, es que a los que están empezando que no se hicieran nada, que siempre vean un pro y contra de todo y que la misma marca que capaz no, que te hizo el acercamiento y que al principio no te pudo pagar, en unos meses o en un tiempo puede volver a querer pagarte. Y eso a la vez también pasa con las marcas que te dijeron que no, que alguna vez tú te acercaste y te dijeron no, no nos interesa y que después de un tiempo ellas mismas te están buscando. Entonces, aquí igual intentar ser lo más profesional posible, ya en el sentido de, ok, siempre tener una buena relación con todo, a pesar de si trabajaste o no trabajaste, porque nunca sabes cuándo o vuelves a tocar la puerta o te vuelven a tocar la puerta. Entonces, siempre es muy, muy importante no cerrarse a nada, revisar, pensar, analizar, dejarse, o sea, consultar y dejarse asesorar por la gente que tiene experiencia o profesionales como managers o si no tu familia o amigos que tengan experiencia un poco en esto y la familia también. Y sabes que nosotros siempre hemos agradecido al mismo Diego Ulloa porque dio una charla en Gambato y él era uno de los pocos que te explicaba con valores, ¿no? O sea, dio una charla o una masterclass donde decía, oye, ¿sabes qué? En mi experiencia yo cobro esto y eso nos permitió a nosotros como hacer una regla de tres, ¿no? Ok, si él que tiene tantos seguidores cobra tanto, pues yo más o menos debería cobrar, ¿no? Y creo que eso era lo que te decía. Pero tengo unos datos aquí. Vamos a hablar con datos. Datos matan relatos, dice. Entonces voy a conversar de unos datos contigo para ver si estás de acuerdo o no. Vamos a ver por una historia en Instagram. Más o menos, por cada mil seguidores, 10 dólares. ¿Están de acuerdo qué podría ser? ¿O no están de acuerdo? ¿Cuál debería ser un valor mínimo que se debería cobrar por una historia? Ustedes lancen un número. Un piso para no dañar a un mercado. ¿De cuántos seguidores hablamos? Digamos que lo mínimo. Porque puede ser que tengas... 10 dólares, mil seguidores, dice. O sea, sería 100 dólares si tienes 10 mil. Les explico un poco. De una. Ahí está. Eso, bien. No funciona así. Ya, vamos. Los seguidores son importantes. Ajá. Ya. Pero no es todo. Exacto. Exacto. Porque no hay una carrera atrás. Hay una carrera atrás. Ajá. Ya. Y esto no es la cantidad. Puedes tener muchísimos seguidores, pero empezaste hace tres meses. Tal cual. Y hay otra persona que va 15, 20 años. Tal cual. Entonces, justo me pasaba con uno de los talentos que tengo, que este año ha tenido un crecimiento total. Ya, un crecimiento gigante. Ya, que es Juan Daniel Barriga, que es un foodie cocinero. Que no es chef. Re top. Ya, igual, contemporáneo a mí. Que a él, igual, fue primero amigo y después empezamos a trabajar. Que él me decía, ¿qué hago? O sea, en enero tenía 40 mil seguidores. Y ahora tengo, ahora estamos en mayo, justo estuve ayer con él. Tengo 840 mil. ¿Qué hago? Ya tengo que empezar a cobrar más. Ya tengo que empezar a hacer este que tiene 200 mil seguidores. O esta que tiene 400 mil seguidores. Y le digo, Juan Daniel, así no funciona esto. ¿Ya? Esa persona. Primero, eso que es importante saber. ¿Cuál es el background, no? Claro, o sea, es importante saber que yo tampoco puedo. Aquí hay una relación bien específica. Yo no puedo estar compartiendo. Yo no me gusta a mí compartir ni nada. Porque son súper confidenciales los precios entre uno y otro. Así sean amigos, así sean de la misma agencia. Porque cada relación es diferente y porque hay que ser súper profesional. Entonces, yo siempre le digo, le molesto y le digo, pero Juan Daniel, tú hace cuatro meses no existías. Esa otra persona tiene 10 años en la televisión. 10 años en YouTube. ¿Cómo vas a cobrar más si tengas tres veces más seguidores? Entonces, ¿es importante los números? No te voy a decir que no. Porque a las marcas también les interesa el alcance. ¿Ya? Y le interesa saber a cuántas personas llegó, cuántas personas interactuaron, bla, bla, bla. Y tener la mayor cantidad de feedback analítico y de datos posible. Pero hay que ver el background de la imagen, de lo que pesa una imagen. Ya, perfecto. De lo que pesa una imagen y del beneficio que tiene esa imagen para tu marca.